¿Tanto llevo con el móvil? ¡Te pido el anillo también! Hombre, no sé si me quieres pedir matrimonio aquí en directo, Arroya, me parecería un poco... La verdad, pero bueno... Eh, sí, sí. Sí, please. Sí. Fíramelo, sí. Además que si, yo qué sé, si me vas a hacer una pedida, pues que sea sorpresa por lo menos, ¿sabes? Porque si me avisas de que vas a pillar el puto... el puto anillo. No sé. Tuve la chica.